La pandemia del coronavirus ha dejado más de 283.000 casos a nivel mundial durante las últimas 24 horas, con lo que superó la barrera de los 114 millones de contagios, mientras que los fallecidos superan los 2.530.000 y más de 64 millones de personas se han recuperado de la enfermedad. En Estados Unidos, la vacuna de Johnson & Johnson fue aprobada por la FDA. La vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson se convirtió en la tercera en ser empleada para la inmunización dentro de ese país. Las dosis se pueden almacenar hasta por tres meses en refrigeradores comunes, lo que facilita la distribución. También, la FDA aprobó que la vacuna de Pfizer no tenga que ser refrigerada a muy bajas temperaturas. A partir de ahora, esta podrá ser conservada hasta dos semanas en temperaturas frías, pero no extremas. Por otra parte, en Estados Unidos, más distritos escolares reabren sus aulas y ha comenzado el plan de inmunización de los educadores. También confirmaron que en Estados Unidos comenzarán la vacunación de adolescentes en septiembre y menores de 12 años a principios de 2022. Y es que cerca del 50% de los estadounidenses mayores de 65 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Mientras, por otra parte, América Latina sigue enfrentándose a las polémicas por irregularidades en las campañas de vacunación. La situación se agudiza con la escasez de fármacos debido a los retrasos de algunas compañías de biotecnología. En otro orden, el presidente Nayib Bukele consolidó su poder en El Salvador tras las elecciones legislativas. Con el control legislativo, el mandatario podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía. Y es que los partidos aliados del presidente Nayib Bukele están sacando este lunes una clara ventaja sobre sus rivales en el conteo de votos tras las elecciones legislativas, que podrían darle al gobernante el control del parlamento. Donald Trump regresó a la actividad política. Trump asistió el sábado al Foro de Acción Política Conservadora, donde dio un discurso marcado por el énfasis en la ciudad de Orlando. El expresidente atacó la política migratoria de Biden y a los republicanos que cuestionan su continuidad. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. Ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho.